El movimiento latino brilla otra vez por todo lo alto en Hollywood. El mexicano Alfonso Cuarón se ganó dos de las preseas más importantes en la Gala de los Globos de Oro, la Mejor Película y la de Mejor Director. También Ricky Martin, Penélope Cruz y el venezolano Edgar Ramírez celebraron la serie sobre Gianni Versace, en la que participan, fue premiada como la Mejor del Año. Entre otros premios importantes de la noche, Bohemian Rhapsody se llevó la estatuilla por la Mejor Cinta Dramática y Green Book cosechó el galardón por Mejor Película de Comedia. Y claro que México está de fiesta por los premios de su cine. Y la colonia Roma, que inspiró la cinta de Cuarón, se está convirtiendo en un gran atractivo para los turistas de todo el mundo. Isa Osorio nos lleva. Roma, México. Entre aplausos, Alfonso Cuarón subió al escenario dos veces durante la noche, a recibir el reconocimiento por Mejor Película Extranjera y Mejor Director por la Cinta Roma. Cinemas, it's best. Tears down walls and builds bridges to another cultures. Un abrazo a los amigos del mundo. Ya abajo del escenario, el cineasta expresó felicidad y sorpresa. Yo no tenía las expectativas de todo esto que está sucediendo en Roma. Yalitza Aparicio, quien interpreta a Cleo, la protagonista de Roma, confesó que a sus 25 años jamás imaginó que se convertiría en una estrella internacional. Porque sé que es una película que está transmitiendo tantos mensajes y que va a quedar en la historia del cine. El triunfo del mexicano no pasó desapercibido, ni para la prensa, ni en la misma colonia Roma, el escenario que inspiró la película. Hasta ahí llegaron turistas como Juan, solo a llevarse un recuerdo más de México. Se ve otra cosa de México que no estamos acostumbrados a ver.